Bien, bien, seguimos. Muy buenas tardes a los que nos sintonizan en esta segunda parte del programa Tú opinas CDN. Recuerden que este es un espacio que hemos diseñado para informarles, recibir sus comentarios, sus llamadas, informar al país de todo lo que acontece. A mucha gente le fue excelente en este fin de semana, ¿verdad? Fin de semana caluroso que mucha gente aprovechó para tomar un feliz asueto en playas, balnearios, ríos y todo lo demás. Todos vinieron felices y contentos de la playa, salvo honrosas excepciones, ¿verdad? Que lamentablemente no les fue muy bien porque la delincuencia, esa delincuencia que bautiza el ministro de Interior como percepción, como un producto de la imaginación del pueblo dominicano, esa percepción llegó a la puerta del vehículo y más allá de nuestro queridísimo compañero José Ramón Suero que está aquí con nosotros. Nos va a explicar cómo le fue este fin de semana. Inmenso placer, compañero. Supimos por las redes, de verdad, una situación que a todos nos preocupó porque imaginamos que pudiera estar también en peligro tu vida. Cuéntale al país qué fue lo que pasó con tu vida. Saludo a todo el público que nos sintoniza a través de CDN Canal 37 y a ti también, Vitorino. Gracias por permitirme estar en tu espacio que siempre trabajamos aquí en el programa, pero detrás de cámara. Mira, la situación es suscitada ayer domingo. Fue en el kilómetro 40 de la autopista Duarte entre Villa Altagracia y Pedro Obran. Estaba en un balneario junto... Espérame, José. ¿Qué es esto que estoy viendo? ¿Ese es tu vehículo? Bueno, ese es mi vehículo que fue asaltado por dos sujetos de aproximadamente 18 o 20 años, jovencitos, rateros, rateros, obviamente, y atacaron el vehículo con una toalla mojada, con una piedra. Pero qué experto. Con una piedra experto. Entonces, habían aproximadamente 10 vehículos en la zona donde nos estaban bañando, en el Badén, en la Cuchilla, Villa Altagracia. Un balneario donde acuden cientos de familias de la República Dominicana, de todo el Gran Santo... Pero eso no está vigilado. ...del Santo Domingo, pero lo peor es eso, que el jefe de la policía se jacta de decir que en todo el país hay seguridad, pero en esta zona, donde acuden cientos de familias, diario, y sobre todo fin de semana, no hay un seguridad, un policía yo no vi en la zona. Y así se jacta el jefe de la policía, el director de la policía, que hay seguridad, que hay esto, claro, hay seguridad. ¿Qué te llevaron, José? Me llevaron aproximadamente 35 mil pesos y dos celulares. Todavía no estamos en agosto, pero hicieron su agosto por adelantado. Hicieron su agosto, claro. Pero es muy bueno decir que es una percepción cuando el director de la policía, cuando los funcionarios, cuando muchos jefes tienen su seguridad, que dejan su vehículo custodiado por ellos, por su seguridad, valga la redundancia, y a ellos no les pasa. Pero a nosotros, pero imagínate, yo andaba aproximadamente con seis extranjeros y cuatro dominicanos residentes en Estados Unidos, y dos horas antes, le dije yo a ellos, la delincuencia no es así como se pinta fuera de nuestro país. Te callaron la boca. Y me callaron la boca. Me dijo, tú ves, ha quedado, me dijo una española, bueno, pues tío, ha quedado como un loco, porque mira, te han pillado tu vehículo. ¿A quién más le robaron? Bueno, en ese momento ahí no robaron más, pero luego por la zona, yo alerté a las personas, y me dijeron que sí, que es una ola de asalto. O sea, no es nada dirigido a ti, de orden personal. Bueno, no sabemos, no sabemos porque tú sabes que como uno hace denuncias a través de las redes sociales, a través de... ¿Y tus operaciones también? No, pero eso es otra cosa. A través de mi programa de radio, e hice una denuncia también el fin de semana del hospital de Pedro Obran, en Rodolfo de la Cruz Lora, que ese hospital aproximadamente tiene ocho años, que fue inaugurado y el hospital está, le falta mantenimiento y la higiene no adecuada. Perdóname una pregunta un poco atrevida. ¿Por qué andabas con tanto dinero en tu vehículo? Bueno, ando con algunos extranjeros y estábamos comiendo en algunos lugares, había que pagar, entonces quien estaba de anfitrión era yo, entonces yo andaba con el dinero, por eso yo no acostumbro a andar con dinero en... Wow, se la pusiste en bandera de plata, ¿no? Muchas veces compañeros de trabajo me dicen, dame 100 pesos o no, yo no tengo porque yo uso tarjeta de crédito o tarjeta de débito, pero lamentablemente me tocó... ...que muchos funcionarios del área de la seguridad de la República Dominicana lo están engañando a usted, presidente, señor Danilo Medina. Le están vendiendo gato por liebre. Cierto. Porque la gente está cansada, hastiada de la delincuencia. Tú no puedes ir a una iglesia porque en la propia iglesia te atracan. Han cambiado de horario incluso. Todas las misas han tenido que cambiar de horario. Tú no puedes ir a un supermercado porque tú tienes que estar con 20 mil ojos. Porque te atracan. Donde quiera que tú estás, a ningún lado, lamentablemente. Entonces le dicen al presidente que sí, que sí. Muchas veces nosotros, los dominicanos, decimos que el gobierno tiene la culpa. Yo digo que esos malos funcionarios que hay en esas instituciones que se dedican a dar la seguridad al país son los culpables. Y yo le hago un llamado, presidente, si no trabajan, si no resuelven, si la gente se está quejando por la ola de delincuencia que yo fui afectado este fin de semana. Y no solo yo. Imagínese usted que yo por lo menos tengo esta tribuna para hablar. Así es. Pero y los que no pueden hablar. Así es. Los que viven en esos barrios que muchas veces les roban y la gente sabe que les robaron. Y no pueden hablar por temor. A represalia. A represalia o a algo peor en sus propios barrios. Y nadie dice nada. Entonces así no podemos vivir en República Dominicana. Repítame, por favor, el lugar donde fuiste objeto de esta... El robo, donde también hay una ola de asalto, denuncia... Me dicen las personas que residen por esta zona. Es en la represa, kilómetro 40, el Badén. Tú sabes que toda esta zona es una zona ecosurídica de Villa Altagracia y de Petrobras. La gente acude, sobre todo los fines de semana, a bañarse, a disfrutar. Porque quizá no tienen para pagar un resort. Y además son lugares públicos de República Dominicana y tú puedes acudir. Pero ya lamentablemente ni a esos lugares uno puede acudir. Porque un policía no hay en la zona. ¿Cómo sabes que fueron muchachos de menos de 18 años? Bueno, porque cuando llegamos al lugar, yo pude ver los dos sujetos que estaban merodeando. Pero yo en ningún momento pensé, yo como en la zona hay vendedores, parqueadores, no pensé. Y una de las personas que andaba conmigo, una de extranjera, me decía... Pues, José, yo lo vi desde que llegamos. ¿Y yo también lo vi? ¿Puedes describirlos? Claro, son dos jóvenes de tez oscura, con el cabello rizado. Uno como parece, como el físico así, entre haitiano y dominicano. ¿La policía se te acercó ya? No, yo fui a la policía ayer y se la denuncia, como es lo correcto. Y nada, el seguro a veces y no me cobran la parte porque una pérdida, lamentablemente. Pero gracias a Dios estamos bien y a mis amigos no les pasó nada, que es lo importante. Pero se llevan una mala impresión. Mala impresión, no, que me dijeron que no vuelven a la República Dominicana, lamentablemente. José, agradezco que hayas venido. Don Félix, muchas gracias. De verdad, un honor que hayas venido. Gracias por la... En esta circunstancia. Gracias. Un placer. Ahí estaba, amigos, nuestro compañero José Ramón, víctima de la ola de criminalidad que nos afecta a todos. A mí también me han robado mis... Yo tenía antes un vehículo y cuando tenía mi vehículo, esos delincuentes me les robaban a cada rato los... ¿Cómo se llaman? Los retrovisores. Y se los vendían a los que están cerca de allá de la casa mía para venderlos, a eso mismo. O sea, tú vas a comprar los retrovisores que te roban ahí a la... A donde están exponiéndolos y exhibiéndolos para venta. Los cambié una y dos y tres veces hasta que decidí ponerle una reja. Mandé a hacer una... Una jaulita y para cada retrovisor... De hecho, anda por las redes. Esos vehículos que usted ve con esas cosas de hierro y un candado, ese es mío. Era mío. Yo no lo digo, pero eso está en las redes. Miren, vámonos con el otro tema. La comisión especial que estudia el proyecto de ley de partidos acordó con formar una subcomisión que redacte el texto definitivo sobre la modalidad de primarias para elección de candidaturas en los partidos políticos. Según... No, bueno. Vamos a ver si con esta... Según informó el presidente de esa subcomisión, el plazo para presentar el informe es de tres días. Vamos a escuchar las expectativas que tienen los legisladores respecto a la posibilidad de que se pueda aprobar esta ley. El PSM que está de acuerdo con que nosotros ya como partido vamos a celebrar nuestra primaria con el padrón cerrado, es decir, con nuestro padrón, y estamos de acuerdo con que cada partido decida el tipo de padrón que va a utilizarse y entendemos nosotros que hay una gran acogida por parte de las demás fuerzas políticas que podrían acoger esta posición. Si la acogen, habrá acuerdo. Si no la acogen, bueno, pues seguiremos en la situación en la que estamos. Bueno, todo el mundo sabe que la propuesta de nosotros fue la más completa. Y el PSM también pudo consensuar una propuesta que también la sometió. Los otros en el día de hoy, pues, tratarán de llevar otra propuesta y lo que tratamos es de discutirla en el día de hoy todas y hacer una propuesta en términos generales, construir primero una mayoría que nos permita facilitar la ley. Bueno, yo siempre he sido positivo en lo que tiene que ver con la legislación, ley de partido y ley electoral. Ustedes tienen sus archivos y yo he sido siempre positivo. A esa reunión yo voy también cargado de positividad, porque repito, la democracia política... 368 paquetes de droga. Agarró la DNCD en la romana. Vámonos con el vocero, en directo. Venga, Carlos. Vamos. Carlos. Ya tú estás al aire. Carlos, estás al aire. Muchas gracias por acompañarnos en esta rada de prensa que hemos convocado hoy, lunes 23 de julio. La Dirección Nacional de Control de Drogas, con apoyo de la Armada, el Ejército de República Dominicana e Interagencial, y bajo la coordinación del Ministerio Público, ocuparon 368 paquetes, presumiblemente cocaína, en las costas de la provincia La Romana. Los agentes de la DNCD, junto a unidades marítimas, aéreas y terrestres de las Fuerzas Armadas, realizaron un amplio operativo en las proximidades de las costas de Playa Palmilla, en Valle Ibe, e interceptaron una lancha rápida que intentó introducir al país el cargamento de la sustancia. En la operación, se detuvo al capitán de la embarcación, mientras se activa la localización de otros integrantes de esta red de narcotráfico internacional, cuyo algunos de ellos lograron escapar en medio de la persecución. Estamos ampliando el proceso investigativo en relación a este caso, y conforme avancen las indagatorias, se estarían ofreciendo otros detalles en relación al decomiso de esta sustancia. En el operativo de interdicción marítima fue ocupada la embarcación, en la que había llegado desde Sudamérica, según los primeros informes, dos motores fuera de borda, así como varios garrafones de combustibles, galones de aceite y otras evidencias. En los últimos meses, la DNCD, con el apoyo de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, la Procuraduría y otras agencias de seguridad e inteligencia, han aceptado golpes al narcotráfico, internacional, lo que ha evitado que grandes cargamentos de drogas puedan ser introducidos a territorio dominicano. Los 368 paquetes que estamos presentando en esta tarde, y que serán enviados al Instituto Nacional de Ciencias Forenses, se determinarán allí su peso exacto y el tipo de la sustancia. Hasta este momento, una persona detenida, en un operativo que se realizó a la madrugada de este lunes, en las costas del este del país, lo que dio como resultado el decomiso de los 368 paquetes, que repetimos, están siendo enviados al Instituto Nacional de Ciencias Forenses. Me acompaña, Capitán de Navío, Augusto Alberto Lizardo González, quien es el jefe de la División de Relaciones Públicas de la Armada de la República Dominicana, y quien tuvo, bien de cerca en este operativo, apoyando a la Dirección Nacional de Control de Drogas en las costas, para dar al traste con este decomiso. Lizardo. Muchas gracias. Como es ya de costumbre, la Armada de República Dominicana, en apoyo irrestricto e incondicional a la Dirección Nacional de Control de Drogas, dispuso de los guardacostas, Antares y Capela, las lanchas rápidas, Regulus y Castor, así como también de personal, de los Comandos Amfibios y de Infantería de Marina, para un operativo interagencial, en búsqueda de una embarcación sospechosa, tipo Goufas, en búsqueda de una embarcación sospechosa, tipo Goufas, la cual, al avistar un helicóptero de la Caballería Aérea del Ejército de República Dominicana, quien nos apoyó también, y de las embarcaciones de la Armada, se desvió hacia la Playa Las Palmillas, donde fue interceptado por... Muy bien, muy bien, muy bien, muchísimas gracias a la DNCD, y a la Marina de Guerra, ¿verdad?, que siguen actuando de manera conjunta, de una forma prepidante, pues, hicieron acopio de las labores y valores que les son propias, y entonces llevaron a cabo esta tarea de interdicción conjunta. ¡Vámonos con la trivia de nuevo! Vamos a retomar el tema ahora de la ley de partido. Danilo convoca a una sesión extraordinaria para conocer la ley de partido. ¿Cree usted que finalmente será aprobada esta ley tras convocatoria extraordinaria del presidente de la República? Ya hay una subcomisión que está redactando el texto definitivo. La comisión todavía arriba no se pone de acuerdo, pero la subcomisión, mientras tanto, que vaya trabajando por abajo, y a ver si consigue algo. Tiene tres días esta subcomisión para preparar un informe definitivo. ¡Buenas! ¡Hola! ¡El licenciado Victorino! ¡Oh, qué dice! Ustedes lo que está detrás es el plan desestabilizador. Téngase cuidado, porque ustedes la gente de Leonel, porque dicen que a veces que eso es la oposición, pero ustedes los peleadistas, lo interno, ustedes se están matando como perros y gatos. Cuídense ustedes de esa gente que quiere, según Víctor Grimaldi, en agosto, crear un clima de desorden nacional para desestabilizar el poder y desplazar a Danilo Medina, que eso es lo que están buscando. Ustedes lo de Leonel, aliado con Luis Abinader. Bueno. Voy. Permítame. Bueno. Ajá. De José Jaime. ¿Eh? ¿Cómo? Hay algo. Yo tengo 40 años en el PLD. Sí. 40 años cumplidos. No soy leonelista. Ajá. Yo soy bochista. Sí. Ese es la... Ese es la idea. El seguidor de las ideas del presidente Danilo Medina Sáñez. Ya. Ya. Entendemos. Y quiero decir que él estaba en Asua muy feliz para alguien que llamó y dijo que lo vio desesperado. Estaba como siempre ayudando a los agricultores que siembran pitejaya. Sí. Como todos los domingos y algunas veces hasta los sábados el presidente se desplaza a ayudar a los agricultores dominicanos. Pero quiero decir algo. Con el asunto de la conspiración yo no lo duro. Pero llegaron los 18... los 18 vagones que faltaban para que el metro llegue hasta la zona oriental. Ya. La línea 2. Ese aparato que anda volando ahí que lo construyó el presidente Danilo Medina o lo mandó a construir todo lo que él hace es para beneficiar al pueblo dominicano. Y un pueblo que tiene beneficios de su gobernante, de su presidente. No hay forma de que la conspiración llegue porque los pueblos apoyan a su presidente si el presidente se paga en la bandera en la 27. Y dice como dijo el papá de Farid de Rafauna, a ver, venga pueblo, venga gente. La gente llega hasta San Cristóbal, hasta Abonado, hasta la Victoria, hasta la Romana, apoyando la multitud a Danilo Medina Sánchez. Pero Grimaldi se enteró de algo que yo sé hace mucho tiempo. Eso de la conspiración, le digo quiénes están en eso. Sí. Los que apoyan los mineros, amigos de la familia que gobernaba en los Estados Unidos. Esa familia que la señora aspiró también. Y Donald Trump la desplazó. Y que tienen minería en Haití. Bien. Y que quieren llevarse el oro de ahí de San Juan. Cómo no. Y destruir nuestro país. Cómo no, ingeniero. Ingeniero, son 30 segundos y usted cogió como dos horas. Buenas. Buenas tardes. Adelante, Luis. Luis. Luis Rodríguez. San José del. Muy bien. San José del Puerto. Tiene un buen empleo del gobierno. Tiene razón, Alvaracín. Danilo Medina. Ay, Luis del Puerto. Te cayó la llamada. Bueno, me escribe Moisés desde la presidencia de la República. Moisés, el lugarteniente de Marchena, ¿verdad? Ayer el lugarteniente de Marchena. Dice que Monchi Fadul niega haya peligro de inestabilidad en República Dominicana, como afirmar embajador ante la SAD. Tiene que ponerse de acuerdo entonces. Porque, ¿cómo es que un funcionario dice una cosa y entonces viene el otro y lo desmiente? Un funcionario tiene que ponerse de acuerdo porque entonces el gobierno da la señal de que un gobierno llena de contradicciones y de gallo loco. Porque todas esas cosas deben canalizarla por los canales correspondientes. Haga la redundancia. Deben viabilizarse, conducirse por los canales correspondientes. Entonces viene cosa de por allá, de la Santa Sede, que sí, que en agosto viene lo de eso. Entonces viene Monchi y que no. Pónganse de acuerdo los funcionarios, tanto igualito que Donatrón. ¿Buenas? Sí, buenas. Dígame. Eli, ese cobracheque sentado que estaba hablando ahora mismo, dice que ni el presidente ni los peledeístas, ni los mismos peledeístas quieren saber de ello. Bueno, bueno. Elín Fernández de Estados Unidos, qué bueno, desobediencia civil. Ojalá sea verdad, dice Elín Fernández. Ay, Dios mío, la gente está muy cósaga. Ay, 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 ay. Muy mal, ahora que este PRM se ha puesto las pilas, ¿verdad? Porque estaban dormidos estos. Rudy habla, dice, eso sí que está bueno. No, 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 pero dice Rubén de León. O sea, hay una llamada, dámela. Estoy de acuerdo con eso de que accionen contra este gobierno, dice Rubén de León. Aquí va a haber que coger las armas para defender el país. A mí lo que me da es que Víctor Grimaldi habla que este desorden se va a aprovechar para traer millones y millones de haitianos para acá. No habla de cientos, de miles, sino de millones. Ay, 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 ay. Johnny desde Estados Unidos. ¿Quién va a hacer, no va a hacer dos años? ¿Le molesta la marcha de millón o los papeles de fulano? Ay, Dios mío. La gente está tirando paqueticos. Paquetito. Este policía murió a manos de un delincuente aquí en La Romana, el sargento mayor Mateo Lara. Uye, uye, dame un close-up. Miren, mataron a ese. No puedo, no hubo tiempo para mandarlo. Lo que yo pongo por aquí rapidito de close-up es porque no hubo tiempo para mandarlo a producción. Me lo mandaron durante el programa y se pone por aquí. La delincuencia mató a este sargento, el pobrecito. Mírenlo, ahí Mateo Lara. Ay, Dios, en el ejercicio. Ay, Padre Celestial. Ay, 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 ay. Cuando regresemos más gente hablando. Wilmer, ¿cuánta gente que quiere opinar? Ay, Dios mío. Bueno, y ahí las llamadas. Ay, 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 ay. Dile que no se vayan. Cógele las llamadas, que no se me vayan. Que regresamos de inmediato en los pocos minutos que nos quedan. El último tramo de Tu Opina CDN. El último tramo de Tu Opina CDN.